Sí, mi papá me dijo, si no estudias una carrera y me traes un título, no te dejo que trabajes ni en el cine ni en el teatro, que no sé qué, pues yo a las cinco y media, a los cinco meses ya estaba yo con mi título en mi casa. Silvia confiesa su sentir al enterarse que el señor Pinal no era su padre. Desde temprana edad, la diva del cine mexicano se enfrentó a sinsabores que marcarían su destino y que con el tiempo la harían más fuerte. El primero de ellos fue enterarse que don Luis Pinal, a quien adoraba, no era su verdadero padre, sino Moisés Pasquel. En este sentido, relató que fue difícil, pero con el tiempo aprendió a sobrellevarlo. Vale mencionar que Silvia Pinal Hidalgo nació en Sonora el 12 de septiembre de 1931 y desde muy joven dio muestras de que su realización estaba en los escenarios, pues no se trataba de una simple ilusión, sino de una vocación heredada de su padre biológico. Pues sí, fue muy fuerte porque no lo entendí, o sea, no lo acepté de entrada. Son bonitos los juguetes y los regalos, pero la imagen paterna era muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hasta que me acostumbré a saber que era mi papá y a no dejar de querer al señor Pinal al poladoré hasta el último día. Sin embargo, la crianza de Pinal dio frutos, pues para aprobarle trabajar le pidió un título académico, por lo que estudió taquimecanografía. Sí, mi papá me dijo, si no estudias una carrera y me traes un título, no te dejo que trabajes ni en el cine, ni en el teatro, que no se quede. Pues yo a las cinco y media, a los cinco meses ya estaba yo con mi título en mi casa. En el plano artístico pronto hizo pequeñas participaciones en radionovelas y no pasó mucho para que comenzaran a surgirle propuestas en la pantalla grande. Al mismo tiempo, varios hombres pusieron sus ojos en ella. Sin embargo, Rafael Van Kels logró que le diera el sí y en 1947 se casan, teniendo como padrino a Mario Moreno Cantinflas. De esta unión nació la primera de sus hijas, Silvia Pasquel. Ya divorciada y radiante, la matriarca de la dinastía vivió varios romances con galanes de la época, pero nuevamente aceptó unirse en matrimonio con Gustavo Alatriste, con quien procreó a Viridiana. Su tercer esposo fue Enrique Guzmán. Con él tuvo a Alejandra y a Luis Enrique. Y no, para nada. Niño. Y es el niño de muchas gente ahí de las familias. Y es encantador. Es fantástico. Yo me encanta haber tenido a Luis Enrique. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.